Les estaba diciendo que los reales cardinales no son exclusivos de personas que velan por el bienestar de la humanidad. También existen rasgos cardinales como estos personajes que acabamos de mencionar que se encargan de hacer daño, de hacerle daño a la humanidad para lógicamente obtener beneficios personales. Sigue, por favor. Sí, profe. Vamos a compartirlo. ¿El profe me habilita, por favor, la opción de compartir? Ya, ya te la habilité. Ya, ahora sí. Esperamos que cargue. Listo, ahí llegamos entonces. Entonces, continúa, por favor, con tu presentación. Listo. Entonces, ya queda claro que los rasgos cardinales pueden ser tanto positivos como también negativos. Claro que sí. Eso aplica para todos los rasgos también, ¿no? Sí, claro que sí. El siguiente, pero por favor, es que mi computador se pone lento. Dale. Tienen los rasgos centrales, pero... Calma. Listo. Rasgos centrales. Los rasgos centrales son características generales que forman los fundamentos básicos de la personalidad. O sea, son las maneras en cómo a uno lo pueden identificar, pero no son rasgos tan fuertes como los rasgos cardinales. No podemos llegar a ser reconocidos por ellos. Solamente hacen parte de nuestra personalidad. Y siguen los rasgos secundarios. Los rasgos secundarios son los rasgos que a veces se relacionan con actitudes o preferencias. Es decir, las disposiciones que son significativas, menos generalizadas y menos relevantes. A menudo aparecen solo en ciertas situaciones o bajo circunstancias específicas. Entonces, uno de esos ejemplos sería como, se pone muy nerviosa cuando habla delante de varias personas. Es impaciente cuando tiene que esperar o le gusta aquella cosa o aquello. Son como camaleones. Se van comportando de acuerdo a la necesidad. Sí, a la situación. Ajá, correcto. Y pues también infieren en sus gustos, ¿no? Sí. Listo. También Alport quiso agregar una palabra nueva, que es el propium o ser. La mayoría de los comportamientos humanos, decía, están motivados por algo bastante diferente, que es ser lo que somos, el funcionamiento propio. Se caracteriza por su tendencia a la actividad, su orientación al futuro y, bueno, que es psicológico. Alport sugirió que el self está compuesto por aquellos aspectos de la experiencia que percibimos como esenciales, cálidos y centrales. Las ciertas funciones del self o el propium. La primera es la sensación corporal o es el yo corporal, que se desarrolla en los primeros dos años de vida. Dice que tenemos un cuerpo que siente su carencia y su calidez y tiene sus propios límites que nos alteran de su existencia a través del dolor y la injuria, el tacto o el movimiento. O sea, en pocas palabras, es el yo corporal. Todo lo que sentimos lo desarrollamos en los primeros años de edad. Bueno, en fin. La segunda es la identidad propia. Se trata de la idea de que somos un algo de manera continua que va viviendo diferentes experiencias a lo largo de la vida. Puede ser entendido como el hilo vertebrado de nuestra propia historia vital. El modo en el que interpretamos el recorrido que hemos ido realizando y, a partir de este, las conclusiones que extraemos acerca de nosotros mismos. Dentro de la identidad propia también entra como, si nosotros tenemos un nombre, entonces nosotros ya lo hacemos como parte de nuestra identidad de nosotros. En la autoestima se desarrolla entre los dos o cuatro años de edad la percepción de que no somos entes, sino que modificamos nuestra experiencia y nuestra vida con nuestra actuación. Es una parte muy importante a la hora de integrar la personalidad. Nos vemos como seres valiosos. Bueno, creo que tenemos claro qué es el autoestima. Y listo. El cuarto es la autoimagen. Se desarrolla entre los cuatro a seis años. Este sería el reflejo de mí, aquel que los demás ven. Esto sería la impresión que proyecta a los demás. Mi tipo, mi estima social o estatus. Incluyendo mi identidad sexual. Es el principio de la conciencia del yo ideal y de la persona. Es el elemento comparativo que tiene en cuenta, por un lado, la propia actuación y, por el otro, la reacción del medio ante ella. Dicho de otra manera, es lo que piensan los demás de nosotros mismos. Es la autoimagen. Se desarrolla entre los cuatro y seis años. En quinto lugar, tenemos la exención del yo, que se desarrolla entre los cuatro y seis años de edad. Esta parte del CEP se refiere a la percepción de que la persona tiene intereses concretos. Algunas personas se definen a sí mismas en virtud de sus padres, esposas o hijos, de su clan, pandilla, comunidad, intuición o nación. Otros hallan su identidad en una actividad. Soy un psicólogo, un estudiante o un obrero. Algunos en un lugar, mi casa o mi ciudad. Esa es la extensión del yo. En pocas palabras, es identificarse con algo que es mío o algo así. Digamos, mi profesión, otras personas no, que mi hogar, mi país o pues la gente que me rodea, mi familia. Esa es la extensión del yo. El sexo está en la racionalidad. Se aprende predominantemente entre los seis y doce años. El niño empieza a desarrollar sus habilidades para lidiar con los problemas de la vida de forma racional y efectiva. Este concepto sería un análogo a la industria o industrialidad de Erick Erickson. Autopercepción de la capacidad de encontrar soluciones adaptativas a los diferentes problemas y demandas que el ambiente le puede proporcionar. Está muy relacionado con la autoconfianza. Y el séptimo de las funciones del self es la intencionalidad. Usualmente no empieza hasta después de los doce años. El elemento más complejo del propio, la creación de un self internacional, supone la autoconciencia de ser un ser con sus propios objetivos y metas, capacidad de motivarse y luchar por conseguir. Esto es como la autorrealización, que obviamente es de las más complejas, porque si nos damos cuenta y volvemos a la pirámide de Maslow, la autorrealización está casi que en la cúspide y si no se solucionan las demás necesidades, pues está complicado. Igual, últimamente la gente se ha metido mucho con el tema de la autorrealización personal, la superación personal y todas esas cosas, porque eso hace parte de la salud mental y pues de eso también habla Alport, que habla de la madurez psicológica. Es igual a la salud mental, es un término que Alport asignó al propio bien desarrollado. Este establece siete características, que son extensión del self específicas y duraderas como el compromiso. Esto tiene que ser duradero y pues mantenerse. Si no, entonces no se desarrolló de manera correcta. Técnicas de relacionarse cálidamente, orientadas a la dependencia de los demás, o sea, la confianza, empatía, sinceridad y tolerancia. La seguridad emocional y aceptación propia. Hábitos encaminados hacia una percepción realista. Centramiento en los problemas y desarrollo de las habilidades centradas en la solución de problemas. Eso es una de las inteligencias múltiples, creo, la de resolución de problemas. Observación del self o lo que es lo mismo, desarrolla la introspección, reírse de uno mismo, ok, como el humor. Y una filosofía unificada de la vida, que incluye una particular orientación hacia la valoración, sentimientos religiosos diferenciados y una conciencia personal. Esta parte es bastante personal. Unificar la vida. Cada quien elige qué y cómo quiere vivirla. En eso se centra mucho Alport, porque él apoya mucho la idea de ser lo que tú quieres ser. Lo que tú decidas que quieres ser. Y por último, él habló de la autonomía funcional. La autonomía funcional son los motivos actuales. Son independientes de sus orígenes. O sea, no, él en esa parte como que, él estuvo cerca de Sigmund Freud, ¿sí? De hecho, tuvo una experiencia con él. Pero, en este caso, él no quería como combinar que el pasado fuera tu presente. No quería que se explicara como que, por tal cosa, entonces tú, tú haces tal cosa. Refiriéndose al pasado, a su crianza y eso. Él, en este caso, quería era como mostrar al ser, a la persona, como lo que quiere ser en la actualidad. ¿Sí? Como si quiere cambiar y quiere ser otra cosa, lo puede ser. Entonces, no teniendo en cuenta los orígenes. Así que, todas las acciones y motivos son independientes. No importa. Dice que, por ejemplo, quisiste convertirte en médico o porque desarrollaste esta predilección por las aceitunas o por el sexo picante. O sea, no tiene que ver nada con la una y con la otra. Es común. Eso es el ejemplo. Sí, solamente quiere ser eso y ya. En la autonomía funcional se divide en autonomía funcional perseverante. Se refiere esencialmente a los hábitos, conductas, que ya no sirven para sus propósitos originales, pero que aún se mantienen. Digamos, una persona que quiso fumar por rebeldía. Entonces, ya como se le convierte en un hábito, no es que sea imposible, pero sí es complicado que pueda retirar ese hábito que adquirió por cierta razón. Y la otra es la autonomía funcional apropiada. Es algo más dirigida al ser que a los hábitos. Los valores constituyen el ejemplo más común. En la autonomía funcional apropiada se habla de los valores y en la autonomía funcional perseverante se habla de los hábitos. Y listo, profe. Listo. Aquí estoy. No, aquí estoy. Acá estoy. No, aquí estoy. Estaba escuchándote perfectamente. No, no hay lío. Gracias, profe. No, me gustó. Estuvo completo. Todo lo que planteó Gordon Alpore está bastante claro cómo lo manejaste. Porque una de las cosas más relevantes de Alpore es esa teoría de la personalidad. De hecho, hay evaluaciones de ese estilo para determinar los rasgos de personalidad cardinales o centrales. Entonces, estuvo completo la exposición. Gracias, Elizabeth. Te agradezco. Gracias, profe. Y por último, vamos a escuchar a Iván. Iván Montaño, ¿qué necesitas compartir? Buenos días, profe. Buenos días, Iván. Profe, yo lo hice en base al documento que usted me dijo en la plataforma. Sí, está bien. Pero yo hice una presentación un poco diferente. Yo hice un video, lo subí a YouTube. Entonces, le voy a mandar el link para que usted me haga el favor y lo reproduzca desde... Pero si usted lo puede reproducir, si usted entra a YouTube... Lo que pasa es que tengo entendido que acá es uno... Tiene que... No sé cómo son las opciones para que se pueda ver desde mi pantalla. No, creo que usted simplemente la tiene lista y cuando ya va a compartir, comparte lo que quieras, así sea a YouTube. ¿No hay una opción específica para compartir así el audio desde YouTube? ¿Normal? No, no es normal. O sea, ahí tienes. Si quieres, inténtalo. Lo que sí tienes que tener listo es lo que quieres compartir desde YouTube. Sí, el video lo tengo listo. Listo. Entonces, tú le das a compartir. Tú lo buscas y, lógicamente, tienes que darle audio. Debe tener audio el video. Entonces, ahí lo compartes. Ahí tienes la oportunidad de compartirlo. Iván. Dale. A ver, permítame, miro. Sí, pudo. No, 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 no. ¿Te colocaste audio? Sí, señor. Tiene audio. Ok, vale a ver si se escucha. ¿Escuchan? No. Es que abajo en la pantalla, cuando tú vas a compartir, dice compartir con audio. Entonces, tú tienes que darle clic en ese cuadrito y ahí aparece el chulito y ahí puedes empezar a compartir. Tal y nuevamente inténtalo hacer. Fíjate que en la pantalla abajo hay un link, hay un cuadrito donde dice compartir con audio. Allá abajo. No, profe, pero parece que es, eh, no veo la opción. Si quieres, eh, cópialo en el chat del grupo. Yo, yo entro a, permítame, yo lo hago. Yo lo busco. Espérenme, por favor. Espérenme, por favor. Ay, sí, disculpe mi ignorancia, profe. No, 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 me preocupo, hermano. Ahí lo mandé por el chat de Zoom. Espérez, sin verlo. ¡Suscríbete! Gracias. Pero me dice que no se encuentra ese... ¿De qué es el audio, el video, Iván? ¿Cuál es el título? Tericron. Tericron. Porque no lo permite compartir. Así que no aparece. ¿Cuál es la primera imagen? ¿Cuál es la primera imagen del video que tú estás pidiendo colocar? Aparece en YouTube. ¿Cuánto dura? Mira, mira YouTube. El que nos querías compartir o el que nos quieres compartir. Porque aquí estoy en YouTube y ahí están los diferentes videos que están de Ericsson. Ah, es Ericsfron. No Ericsson, sino Ericsfron. ¿Cuál será? ¿Iván? ¿Iván? ¿Iván lo escucha? ¿Ustedes lo escuchan, señorita? Sí, señor. Sí, señor. Sí, lo escuchamos. Sí, profe, lo escucha. ¿Iván? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Profe, yo lo tengo, pero no sé si se lo pueda compartir al grupo de WhatsApp. Espérate un instante, espérate un instante, por favor. ¿En dónde lo tienes? En mi WhatsApp, que él me lo envió a mí. ¿Tú sabes compartir la pantalla, David? No, profe, si Iván estaba perdido, yo más todavía. Si quieres, mándamelo, mándamelo, yo trato entonces, mándamelo al grupo, yo lo copio directamente. ¿Y tú, profe? Pero hazlo pronto, por favor. Hazlo ya. Listo, profe, ya lo envíe. Pero no es todo eso. O sea, yo no creo que sea todo eso. A mí me parece que es, o sea, no desde YouTube, sino del Watch. Voy a mirar a ver si es desde el Watch, porque hay que estaría confiando. Voy a ver si es desde acá. Espérate un instante, por favor. Gracias. Gracias. Profe, en el link que está en el chat del grupo de Zoom, ingresa directamente al video. No, es que ya lo hice. Ya lo hice desde ahí y me dice que me hiciste. Profe, para mí me dejó de ingresar perfectamente y vi el video desde ahí. Dura tres minutos. Espérate, yo creo que ya lo voy a compartir. Ok, espérate. ¿Ya la pueden ver? Sí, profe, ya se ve. Sí, profe. Me dicen si tiene audio, por favor. Fue un destacado psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen. Usted en audio. Ok, escuchemos. Durante una parte de su trayectoria se posicionó políticamente defendiendo la variante marxista del socialismo democrático. Frohn retoma del pensamiento marxista lo siguiente. La conciencia surge de la actividad material a la que se dedica el ser humano, donde las experiencias y modo de vida de los seres humanos influyen sobre su sentir, sobre sus sentimientos y pensamientos. También dice que el ser humano es el resultado objetivo de las condiciones de vida reales. La naturaleza humana siempre está activa, es dinámica. El ser humano siempre está buscando cómo superar sus propias necesidades vitales, donde el mismo es causa y efecto. Cómo se relacionan las personas con su entorno, con el mundo, todo lo que forma la parte del carácter social, la convivencia, las estructuras sociales, las políticas, las económicas, etc. Imaginémonos en una balanza, donde el centro es la estructura libidinal del ser humano, la mediadora. Hacia un costado están las condiciones económicas, sociales, psicológicas e ideológicas. Y hacia el otro lado de la balanza están todas las manifestaciones intelectuales, científicas, artísticas. El ser humano puede ser productivo o improductivo. Corresponde a la adaptación de diferentes condiciones, las cuales son sociales, culturales, económicas, el rol social que ejerza esta persona. Una de las principales características de la psicología social anártica es analizar las condiciones de necesidades básicas del ser humano y sus modos de resolución. Carácter social es capacidad de reflexión. Buscar formas más cualificadas o creativas para superar las dificultades. La dialéctica de la conciencia entre el ser y el no ser, el actuar o estar pasivos, la satisfacción o la frustración. Carácter social de una persona. Una forma establece donde la energía psíquica se canaliza y estructura los procesos de socialización, asimilación, adaptación con el objeto de satisfacer las necesidades propias de la sobrevivencia, acordes a lo que el ser humano entiende por orden social. Carácter social. ¿Iván? ¿Iván? ¿Iván Montaño está? Yo creo que se le cayó el internet, profe, porque tampoco me responde algo así. Bueno, pero fue una presentación creada por él, creo, ¿cierto? Sí, profesor, fue creado. Una de las características más importantes de Erick Krohn es precisamente darle mucha relevancia a todo lo social, a toda esa parte del sentimiento del amor. O sea, eso es lo que mueve muchísimo a Erick Krohn. De hecho, él ha citado la cantidad de textos que han sido más relacionadas con el sentido del ser humano vinculándolos desde el amor mismo. Y la experiencia en los primeros minutos de la presentación de Iván nos mostró una foto de cómo las experiencias marcan de una manera positiva o negativa el empaño. O sea, es algo que nosotros no podemos dejar de lado de tal manera que de la forma como estemos teniendo nuestras primeras experiencias en la infancia, seguramente vamos a tener un impacto fuerte o adecuado en nuestra interacción social. Y esa interacción social se ve manifestada en cómo yo fácilmente me integro, cómo yo no genero relaciones de dependencia negativa o genero relaciones sociales o afectivas de una manera mucho más sana. Aquí él habla de una serie de textos con respecto al amor en pareja, al amor de la familia, a cómo se está vinculando el ser humano a partir de sus experiencias de su infancia y cómo las ha sacado adelante en un momento determinado. Eso sería, pues a su grande rasgo, lo que nos plantea Erick Krohn. Para mañana, por favor, no olvidemos, Juan Camilo, Dayana y Solangi, para que comencemos esos temas. No olviden, ya ahorita les subo la carpeta para que hagamos ese ensayo y lo podamos colgar en la plataforma, que tal plaza está el jueves, ¿no? Entonces, para que no vayan trabajando. Entonces, le damos el ingreso a Iván para que se despedida. ¿Iván? Bueno, háblanos un poco. Cierra el tema tú. Lo vimos, tuvimos la oportunidad de ver el video que tu muerte creó. Entonces, quiero que cierre, que hagas un cierre de tu presentación, por favor. Gracias. Tienes que activar el audio, Iván. Sí, está. Aló. Sí, señora. Ya, ahora sí, ya. ¿Escuchaste lo que te solicita, Iván? Sí, que habláramos, que hiciera un cierre. Ok, dale, dale. Que tenías el audio cerrado. Dale. Bueno, creo que lo más fundamental que explicó la lectura era que existían dos clases de personas, las productivas y las improductivas, ¿sí? Ajá. Y eso también va atado a la, en la parte de la balanza, donde están las dos estructuras, en la parte donde está el ser libidinal como ser humano y mediadora, la parte central. Y al otro lado estaban, pues, las condiciones económicas, las sociales, y al otro lado estaba toda la que era la parte científica, las artes, las intelectuales. Entonces, hay una dualidad ahí con lo productivo y lo improductivo, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que todo lo es, en gran medida, mediado por las características sociales y el entorno donde uno se desenvuelve, iglesia. El rol social que uno, pues, ejerza como ser, como parte del núcleo social tal en la sociedad. No sé si me hice entender, profe. Sí, claro. Les comentaba a los compañeros eso, ¿no? De que la parte funcional va a estar ligada a las experiencias que se tuvieron en la infancia, a los aprendizajes que se tienen. Y en la medida que la persona vaya saliendo de toda una serie de bloqueos, de crisis personales, individuales, sociales, entonces esa persona se va a encaminar hacia una vida social más funcional, más activa, más dinámica, hacia una vida mucho más, una vida intelectual, como la parte de lo científico. A veces la gente termina como metiéndose un poco en la parte científica porque carece un poco de la parte social. Entonces es como que se compensa un poco este conocimiento, esa creatividad, para ser reconocido de alguna u otra manera, ¿sí? O sea, siempre se busca, pero lo que usted mencionaba, Iván, de la funcionalidad o la no funcionalidad. En la medida que yo tenga más herramientas para enfrentar la vida, seguramente no me va a ir tan mal, diferente a cuando no tengo estas herramientas, no tengo estas habilidades, no tengo esta destreza, estos conocimientos, y termino afectándome de una manera fuerte. ¿Algo más, Iván? No, profe. Ok, listo, gracias. Asegan sus cámaras, por favor. Muchas gracias, Iván, por compartir ese video que creaste. Vale, profe. Muy bien, gracias. Nos veremos entonces mañana, por favor. No olviden, les voy a colgar entonces en la plataforma, la carpeta para que suban lo que tenemos que subir. Nos vemos mañana con las siguientes exposiciones de Juan Camilo de Ayana y Solangi. Y bueno, muchas gracias por su presencia y nos vemos mañana. Que pasen un buen día. Gracias, profe, que estén muy bien. Saludos, profe. Profe, una pregunta. Usted dijo que iba a aclararnos un tema del parcial. Ah, no, no aclararlo, sino repetirlo. Les pasa que hay algunas personas que no conocían porque ingresaron tarde a la plataforma. Entonces, es decir, el parcial es el siguiente, lo voy a repetir. El parcial es un ensayo que quiero que ustedes diseñen a partir del video de Chris Garner y a partir de las características de las personas autorrealizadas y las características de los altamente funcionales que plantean los dos teóricos que hablamos la semana pasada, como Abraham Maslow y Carl Rogers. Entonces, la idea es hacer como esa integración y aterrizándolo un poco en ustedes, o sea, como ese autoconocimiento, aterrizándolo en dónde estarían esas características de autorrealizados, esas características de altamente funcionales en ustedes, en sus propias vidas. Entonces, tenemos que basarnos un poco en esas características y un poco en sus vidas personales, en su autoevaluación. Y, lógicamente, teniendo como ejemplo el video de Chris Garner que nos compartió el YouTube. Esta es la idea, Iván. No sé si quedó claro. Sí, señor. Gracias. Para todos quedó claro. ¿Sí? ¿Me dicen, por favor? Este es para que el plazo límite de entrega es el jueves. Ah, bueno. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, ahora sí. Un feliz día. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.